Bienvenidos amigos del canal, tenemos la lista definitiva confirmada y así por la isla de las tentaciones 2, por el concurso, por el reality y no valdría todo lo que se ha estado especulando sobre las anteriores parejas. Si es cierto que algunas coinciden como es el caso de Marta Peñate de Gran Hermano 16 y su novio Lester, el cual ya os informo que se ha filtrado que es una pareja de las parejas que dentro del concurso han terminado su relación. Con respecto a otras de las parejas que sí estarían confirmadas y además ya venían sonando en los vídeos anteriores serían Melisa Pinto y Tom Bruce, ambos de mujeres y hombres y viceversa. La siguiente pareja sería Ivana, Isma Campano, perdón, y Ángel de los Santos. Desde ella sabemos que es embajadora de una empresa de cosmética y él está ligado al mundo del crossfit. La siguiente pareja sería Melodía Peñalver y Cristian Jerez, poco se sabe de ello, lo único que sabemos es que llevan 6 años juntos y que pueden ser una de las parejas que den mucho mucho que hablar. La siguiente pareja sería Maica Rivera y Pablo Moya, son de Murcia y 3 años de relación, de él sabemos que es DJ y llamado, conocido como Pablonez. Así que nada amigos, estas son las parejas, las 5 parejas confirmadas por el reality y así que sí, para comenzar, la fecha está por ver, yo insisto en que creo que si es este mes, septiembre sería a finales de septiembre, si no pues sería a principios de octubre, que creo que sí que se va a atrasar un poquito. No obstante, está pendiente del canal, lo iré diciendo y como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo, saludo a mis suscriptores y suscriptoras desde la isla de las tentaciones 2.